Los frutos de por ahí, tú me tienes que creer a mí, yo te lo juro que yo no fui. Si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Si te vienen a contar cositas malas de mí, yo te lo juro que yo no fui, yo te aseguro que yo no fui, tú tienes cara de pirulín.